Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez os vengo a hablar sobre este juego que se llama Mi Amigo Pedro, My Friend Pedro. Está en la Play Store, ha salido hace poquito, hace poquitos días, así que pues lo podéis probar. El juego en sí está muy chulo, cositas a tener en cuenta es, el juego en sí es gratuito, lo podéis jugar todo de un tirón y es gratuito. Pero tenéis un problema y es que hay una versión de pago, una versión premium. ¿Y qué trae esta versión premium? Pues trae un modo de juego extra, que es el frenético, y aparte de eso os permite guardar vuestro progreso. Porque si no compráis el premium, vuestro progreso no se guarda, por lo tanto vais a tener tres vidas para pasar todo el juego. Si llegáis a morir, pues por ejemplo, no sé, aquí en este nivel, pues empezaríais otra vez desde cero. No os quedaríais en este nivel, sino desde cero. Pero eso a mí me gusta, le da un extra. Vaya. Ahora la música está demasiado alta, ahí estamos. Pero eso a mí me gusta, le da un extra bastante bueno al juego, un extra bastante chulo. Espero que no me salte el copyright con esto. Bueno, dejaremos así. Le da un extra bastante guay al juego. Porque así, pues, es como los antiguos, como los antiguos juegos, donde no tenías tantos puntos de guardado ni tantas cosas. Yo lo estoy jugando aquí desde el emulador, porque también lo juego desde el móvil. Pero desde el móvil me cuesta grabar, la verdad, y se oye bastante mal el tema del audio. Entonces, pues, ahora mismo estoy desde el emulador y solo puedo jugar con el ratón así, con una mano. Ya que, bueno, no tengo dos ratones, no puedo hacer clic en dos sitios a la vez. He probado alguna configuración de teclas, pero bueno, no consigo ninguna. Y nada, vais a ver un poctín más lento. Pero vosotros podéis jugarlo más fluido todavía. El juego es plataforma, plataforma pura y dura. Tenéis que llegar, pues, nada, completar las plataformas, llegar al final de cada nivel. Hay unas puertas. Y tenéis que llegar ahí, básicamente. Por el camino vais a tener obstáculos, tanto de terreno, y bueno, cosas que podéis destruir, como estas cajas. Luego obstáculos que tendréis que esquivar porque os harán daño. Y aparte de eso, también tendréis enemigos, estos señores. Que si os ven, si estáis en su campo de visión, que en este caso, pues, este señor sería todo esto. Pues, os van a disparar. Y si os disparan, os quitan vidas. Así que cuidadín. Para matarlos, simplemente disparáis a ellos y ya está. Podéis disparar de manera infinita, ya que las balas, pues, no se acaban. Así que, pues, nada, podéis disparar sin miedo alguno. Por ejemplo, aquí vamos a... No sé cuánto voy a durar con esto de no poder disparar a más... De no tener más de una mano, pero bueno. Cuando ellos os van a disparar, os sale un cosito aquí, ¿veis? En la cabeza. Entonces, si acabáis con ellos antes de que ese... Antes de que ese coso desaparezca. Bueno, antes de que, sí, de que ese coso desaparezca y que esa barra se complete. Pues, los podréis matar. Así que, perfecto. Se estaba de espaldas, no nos veía. Bien, vamos a jugar con el de arriba primero, el de abajo, los dos a la vez. ¿Aquí no podemos saltar? Sí, aquí podemos. Ya os digo yo que desde el móvil, si lo hacéis con dos manos, es mucho más fácil. Y poder reaccionar mucho más rápido. Aquí, como simplemente os quiero enseñar cómo es el juego, para que veáis un poctín de qué va. La verdad, está muy entretenido. A mí me gusta. No he llegado al final todavía. No he llegado al final todavía. Y, oye, qué mejor que os busco yo uno y os lo traigo y no tenéis ningún problema con virus ni cosas. Aquí, por ejemplo, estos dos no hace falta dispararlos si no queréis, no pasa nada. Os afecta simplemente en la puntuación, pero nada más. Pues lo dicho, si veo que os interesa, puedo incluso comprar el juego, traer algún modo de estos. Y hacerme todos los niveles, porque ahí puedo guardar el progreso. Entonces, bueno. Y os traigo todos los niveles y nada, si tenéis una guía de cómo se juega, de cómo se hace. Los niveles puedo traerlos, tanto hacer una especie de speedrun, que simplemente es, pues, hacerlo lo más rápido posible. O puedo hacer, matarlos a todos, básicamente. Me cuesta hablar y jugar a la vez. Vale, vamos a caer aquí. Bien, vamos a intentar... Vale, nos dispara. Pensé que no me llegaría a disparar este señor, pero sí me dispara. Y como veis, he perdido una vida por hacer el tonto. Así que vamos para allá. Bueno, me he quedado callado, he estado concentrado aquí. Como podéis ver, simplemente llegáis de un sitio a otro, matáis a los enemigos, intentáis que no os maten y ya estaría. Luego tenéis otros niveles que aparecen obstáculos en el terreno. Tenéis un nivel que son incluso motos, que está muy muy chulo, que vais montados en una moto y tenéis, pues, que esquivar obstáculos mientras estáis en esa moto. Y también, pues, nada, pegar a otros enemigos. Luego los enemigos cambian de aspecto. También hay enemigos más fuertes. Hay diferentes cosas. Hay diferentes cosas que están bastante chulas. Así que, bueno, darle una oportunidad es gratis. O sea, que... Que no hay ningún motivo para no darle ninguna oportunidad, me refiero. Bueno, vamos a acabar con este de aquí. Ahora vamos a ir aquí para abajo. Vamos a quitar todas estas cajas. Y, bueno, vamos para allá. Vamos a seguir un poquitín más. No voy a hacer un vídeo tan cortito de cinco minutos. Un poquitín más. Por lo menos ocho minutitos o así. Es que no hay mucho más que decir del juego. El juego es básicamente esto. Luego hay unos bidones de gasolina que podéis explotar. Cuidadín con los bidones. Porque si estáis cerca os hacen daño a vosotros. Aquí se llaman bidones o gasofas. No sé cómo las llamaréis cada uno en su país. Así que, bueno. Cosas que tienen gasolina dentro. Básicamente. Bueno, como este señor no parece que pueda. Ahí sí he podido. Es complicado con una mano. Bueno, porque cuando salto ya tengo que dirigir rápidamente la mano a otro sitio. Y no puedo reaccionar igual de rápido. Entonces cuesta un poco. Bueno, por matarle. No era necesario. No había ninguna necesidad de ello, pero da igual. ¿Por qué no? Esta, por ejemplo, aquí es bastante complicada. Y muchas veces lo que hago es dejarles... O sea, dejar que caiga la gasolina y no disparar la gasolina. Disparar a ellos y ya está. Pero aquí me he visto animado. Así que he dicho, venga. ¿Por qué no? Me va a hacer mucha gracia cómo consigue aquí mejor puntuación que en el móvil. Cuando estoy jugando bastante peor. O sea, me es mucho más incómodo que en el móvil. Lo bueno es que te avisan cuando te van a disparar. Te ponen una especie de cámara lenta que está muy guapo. Esta, por ejemplo, si la disparáis aquí os vais a hacer daño. Entonces lo bueno es ir ahí al final del todo y luego disparar. Me recuerda mucho a Spider-Man. No sé, por la cabeza, con los ojos grandes. El hecho de cómo se pega las paredes y todo. No sé. Me recuerda bastante a Spade. Es como si Spider-Man tuviese armas. ¿Qué pasaría? Un Spider-Man con armas. De hecho, igual llamo así al vídeo. Mi amigo Pedro, un Spider-Man con armas. Vale, vamos a dejar que esto caiga. Yo voy a quedar ahí dentro también, pero... Antes de eso, por aquí. Podéis ir por el otro lado. No hace falta ir por aquí, pero bueno. Aquí me olvido siempre que estos empiezan a disparar como locos. De todas las direcciones. Entonces hay que estar bastante rápido aquí. ¿Veis? Esto me refiero. Aquí tenéis estos pinchos que si entráis dentro os empiezan a hacer daño en el tiempo. Bueno, vamos a... Primero vamos a matarlos y luego os lo enseño. No vaya a ser que la líe. Que mientras caiga ahí dentro me dispare. Vale, aquí que no hay enemigos. Vamos a volver aquí. Y por ejemplo, vamos a caer en estos. ¿Veis? Y cuando caigo aquí, si me quedo, me sigo haciendo daño. Y es bastante daño. Entonces nada. Hay que tener mucho cuidado con esquivarlos. Podéis, por ejemplo, aquí, por ejemplo, sería aquí. Podéis, por ejemplo, atravesarlos. Así. Pero cuidadín con eso porque como calculéis mal os va a hacer daño. O sea, que tampoco os arriesguéis. Siempre que podáis esquivar lo mejor. Vamos a saltar aquí. Luego aquí. Yo me siento bastante orgulloso porque estoy jugando esto con una sola mano. A ver, también es verdad que todas estas rutas ya me las sé. Ya he jugado el juego bastante para saberme esto. Por lo menos hasta el nivel 20 o por ahí, que es donde he llegado, me sé más o menos las cosas. Aún así, hay algunas que todavía me sorprenden porque, bueno, o no me he dado, o se me olvidan, o son cosas... Ah, con una mano no he podido esquivar todo eso. Quería que intentáramos llegar al nivel de las motos, pero creo que no voy a poder así. Así que si no puedo, pues no pasa nada. Simplemente, bueno, creéis en mi palabra que hay motos en algunos niveles y ya está. También hay un nivel donde son todo cajas y simplemente hay que disparar a todas las cajas y ya está. No hay mucho más. Que a ese nivel no sé si llegaremos tampoco. Esa está antes de las motos. Y no he llegado al final, pero me imagino que al final pues habrá algún jefe o habrá alguna cosita de estas guays. Lo que sí os digo es que según vayáis subiendo, los enemigos van a tener más vida. Van a hacer más daño y van a golpear más rápido. Entonces tenéis que ser muy, muy rápidos. Incluso podéis jugar al escondite, por así decirlo, con ellos. Voy a intentarlo aquí. A ver si puedo, que lo dudo mucho. ¿Qué es al escondite? Pues no, no puedo, no me quiero arriesgar, la verdad. Pues por ejemplo podemos hacer esto. No, no he podido, no soy rápido. Básicamente es, vas hacia un lado, le disparas y vas hacia el otro lado rápido. Pero no he podido. Pues una vez que has muerto, si le das a repetir, te dice que tienes que comprarlo. Y si le das a la X, pues ya te dice hasta qué nivel has llegado. He llegado simplemente hasta el 8 aquí. Bastante, bastante mal, la verdad. Pero bueno, yo estoy contento porque he conseguido jugar con una mano. Que no me lo esperaba, la verdad. Bueno, luego aquí tenéis más Pedro, créditos. Esto que es como una especie de clasificación. Pero bueno, tampoco es que os diga gran cosa. Los ajustes, que sangre es básicamente para que aparezca sangre. Invertir controles. Tampoco es que sirva para mucho. Idioma y los sonidos. Si tenéis idiomas, pues portugués, esto que no sé ni lo que es. Esto es japonés, chino, coreano. No, esto es coreano, el otro no sé lo que era. Supongo que también coreano. Francés de Canadá. Árabe creo que es esto. Netherland, que es... No, alemán no, lo de... No me sale ahora. Netherland, da igual. Italiano, turco, inglés, francés. El de Francia entiendo. Alemán. Y español. Podéis iniciar sesión. Y bueno, tampoco os consigáis mucho más. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis cómo es el juego de plataformas, demás. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, dadle a la like, suscribiros, compartidlo. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. No voy a empezarlo otra vez. Dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!